Más que nada esta batalla la hago porque la había grabado bastante por este segundo, y bueno, vamos a eliminar el video de Play 2, y bueno, vamos a eliminar el video de Play 2, y bueno, vamos a eliminar el video de Play 2. Bueno, y bueno, no, 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 no me digas de eso, igual me voy a decir que se ha pasado de algo, se ha pasado de algo que sí, se va a consumir con lo que quieran, ahora, otros, ya, tanto, como el de la música, es, ese, entonces, eso es que la calidad de video mejoró bastante y también la calidad de formado, Bueno, eso es que no nos hacemos especias de la computadora. Es una nueva, una nueva, una media gráfica. Pero era mucho mejor el video, sobre el descrito 20, prácticamente en serio. Porque no se suelta en tanta cociencia. Se suelta bien de igual, pero... Vamos a hacer una cosita, juegos nuevos que tenemos ahora a partir del 25 de diciembre. Porque vamos a tener una escena de la del 16, si no puedo utilizar la utilización. Lo que estamos diciendo, chicos. Hay dos autos de visión al alquilismo. Lo voy a hacer muy puta bien. Lo voy a ir en... Y... 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 Así que vamos a tener una escena de esto. Y también es que te haces traer la edición de... Na... El medio de la vida. El medio de la vida. El medio de la vida. Porque, chicos. Pero... Son de 4. Estoy pasando muy poco. Así que... Veamos que... Sí. Lo pasé muy bien el de 4. Pero no sé mucho su idea. Prefiero... Para... Play 3. Para juegos plásticos. Para... Para... Pero... Esta otra esta ha conseguido grabarla. Hace mucho. Bueno. No hay que grabar mucho. A ver. No por qué hora. Pero... Esta otra esta la grabamos en una semana. Prácticamente. Y... Estaba grabada en la ligeria de PlayStation 2. Por qué decíde grabar que una ligeria. Para no. Esta es la ligeria japonesa de PlayStation 3. que viene con el lugar nuevo en la escala que... no sé si hubo tocado en la escala, no puedo verlo ahí, eh. Se ve bien, se ve... se ve... en la escala de Vitor, pero... en la escala de Vitor, pero... lo vamos a usar a mí en el RC, compañeros, lo ves que no, así que... de su canal, de su canal, en la escala de Vitor, en la escala de Vitor, así que... la Vitor, se ponen a Mike con sus cereales, amigo, y a... y Uniano, que es mi suscriptor Uniano, es mi barra costa también, y... coge todos los suscriptores que están suscriptores. Eh... Bueno, vamos a hacer de la fatality, finalizando con este ataque definitivo llamado el ataque de los... fantasma, digamos, tráquicamente en la escala de Vitor, y en la escala de Vitor. Buah. ¡Al próximo video, chicos! ¡Pero desgustados! ¡Adiós! Mañana tenemos otro video más. Pa! ¡енная! jornal y i no 3 1 2 2 2 2 ¡Oh, oh, oh!